Ahora me llamas, ahora me buscas Dale, 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 dale Ya aprendí los party, escucha como suenan los Ferrari En la esquina, volanteo, hata party Huila de pana que son traccioneros No confío en Eddie, yo vengo de un guero Es de los míos el que viene de cero Sigo trabajando detrás de un sueño El tiempo de Dios no me desespero Preparado pa' lo que venga Al mato los dientes, no te sorprendas La demás se ve por encima, cara y tú Me moví porque atrás hay gente como tú Estamos facturando, ellos saben que sí Nos van a cruzar, si me ven aquí Viven criticando, quieren parecerse a mí Quieren parecerse a mí Esto es pa' que goces lo que te traigo Después de las doce, tú sabes que te traigo Esto es pa' que goces lo que te traigo Después de las doce, tú sabes que te traigo Tienen que darme respeto De la calle yo sé de esto Soltando proyectiles, me dicen, me dicen Que soy de un profesor No corro con insectos La música te la inyecto Dando corriente rápido como el carro de Toretto